El subdirector de la Policía Nacional, Francisco Díaz, dijo que desde el domingo hasta este miércoles han muerto 16 personas, de ellas 8 en accidentes de tránsito, 6 por sumersión y 2 por homicidio. Advirtió que 4 de las víctimas en accidentes viales andaban en estado de ebriedad, 2 motociclistas y 2 peatones. Hasta este martes, las autoridades registraban 10 muertos, 3 de ellos en accidentes de tránsito, 6 por sumersión y un homicidio en los primeros días de las vacaciones de Semana Santa. En el 2017, la Semana Santa dejó en Nicaragua un saldo de 62 personas muertas por diferentes hechos violentos, entre accidentes de tráfico, ahogados y homicidios y otras 87 heridas. Las autoridades nicaragüenses calculan que cerca de 3 millones de personas se movilizarán durante toda la Semana Santa en diferentes balnearios y otros sitios de recreación en el país centroamericano.